Ya comenzó, oh, hola, sube loco, entre Calle 7, Honduras, sube loco. Y les saluda Naty Paz aquí junto a nuestra hermosísima. Muchísimas gracias, Ana Rico. Un placer estar al lado de Naty también. La importancia de trabajar en equipo por acá. Un beso muy grande para el pelón también en una misión especial. Y usted de casa, bienvenido a este viernes de examen final luego de una semana intensa. No más rojo, no más amarillo, pero sí identificado dentro de la competencia. Viernes de eliminación, prepárense porque hoy hay grandes compitiendo pendientes de cada detalle. Y definitivamente que esta noche que nos encontramos a casa llena, está la fanaticada del equipo rojo. Y por su parte también una guerrida que ya conocemos, está la fanaticada del equipo amarillo. Preparados con globos. Y obviamente el día de ayer hubo competencia que deja la nominación de uno de los queridos de Calle 7 y del equipo rojo. Vamos a revivir esto a continuación en este resumen que preparamos para cada uno de ustedes. Gracias a Doraditas. Vemos el dom. Jueves que inició con sabor rojo, que luego se convertiría en amarillo. Pero quien sí se quedó con el peor sabor de boca fue Mario, quien ya dos semanas consecutivas es marino. Cargado de mucha adrenalina y con precisión arrancaríamos. Teniendo ante nuestros ojos un equipo rojo muy concentrado, sereno y decidido. Lo quería que se llevaran los primeros 100 puntos de la noche. Tuvimos la mala suerte que me caí, perdimos, pero primeramente Dios nos recuperamos ahorita en estos 500 puntos bastantes. La unidad y el buen trabajo en equipo serían claves para los siguientes 200 puntos. María Esther tuvo un gran reto y sus compañeros necesitaron mucha coordinación. En ese momento del ascenso vea toda la fuerza que está utilizando Luis Ángel. Y ahí está quedando tramada ahora María Esther. No puede alcanzarlo, Charlotte. Allá va para arriba. Podría alcanzar ahora el equipo amarillo. El equipo amarillo parecía estar en aprietos, pero Charlotte supo qué hacer. Y pudieron remontar el puntaje de la noche. 200 puntos son para el equipo amarillo. Tenía muchas ventajas porque soy más alta y yo estaba queriéndolo hacer sentada. Y obviamente hay que usar la lógica y se me hizo más fácil hacerlo de pie que estar acostada. Solo esperando a que mi compañera me suba y creo que es un trabajo en mi equipo. No, cada día es un nuevo día y hay que aprender nuevas cosas, solamente. Una prueba acuática era necesaria este jueves tan intenso. Pasamanos submarino, donde tanto amarillos y rojos mantuvieron expectantes al público. Hasta que un choque entre Luis Ángel y Mayra generó muchas dudas y molestias, rompiendo la calma. ¡Oh! ¡Tremendo golpe que se ha llevado y no sabemos si va a parar la competencia! El equipo amarillo no se dejaría rematar la noche y cerró con broche de oro con los últimos 300 puntos. Por distancia, esa noche 300 puntos son para el equipo amarillo. La verdad que no me lo esperaba, es una nueva lesión y no, sale que cuidarse y nada, seguir. Porque aquí estamos compitiendo y estamos jugando a juego limpio. Entonces, se ve normal el cruce, yo ya me disculpé con ella. La prueba se prestaba para ella, son accidentes que pasan dentro del deporte. La nominación de Marlon era inevitable al escuchar que era él el que había recibido menos mensajes. Marlon, atención, 17% señoras y señores. Marlon va nominado. Mío no tengo, solo que no me lo esperaba porque ando lesionado, pero igual no es excusa, entonces estoy bien. Con mucha resignación, tuvo que recibir la noticia. Este viernes esperamos más adrenalina e intensidad de los cuatro nominados, donde cada quien defenderá a su pellejo esperando no irse y continuar su lucha en Calle 7. Muy bien, y en una noche donde promete estar bastante cardíaco, una situación que todavía se desconoce que pueda pasar. Dos amarillos, dos rojos, esta noche tienen que dar la competencia y la lucha. Hoy hay corazones divididos en ambos equipos porque hay muy buenos amigos y compañeros, incluso en las visitas también que hoy recibimos de algunos excompetidores de esta tercera temporada. ¿Qué pueda pasar esta noche? Todavía lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que uno de los competidores esta noche va a abandonar la competencia. En las manos de ellos mismos está, habrá competencia de verdad esta noche, más que garantizado. Ana. Así mismo. Final adelantada, la que para muchos se vive este viernes de eliminación. Cuatro competidores de primer nivel y uno deberá abandonar esta noche Calle 7. Alvin. Entre frases a manera de fuego cruzado, recibió la nominación del equipo rojo que planea deshacerse de él esta noche. No miedo, nervios sí, como siempre, como la primera nominación que estuve y pues estoy casi seguro de quedarme. Ojalá Dios me dé la fuerza y la fortaleza para salir libre este viernes. Mi motivación es la gente que me apoya. Primeramente Dios, que es el que me da las fuerzas, la fortaleza, las ganas de seguir compitiendo y mi familia. Barco. El capitán decidió su autonominación con el fin de proteger a sus pupilos rojos, que han tenido una mejora en rendimiento a causa de ello. Bueno, yo me encomiendo a Dios y lo que él decida será lo mejor. Gano o pierda, yo sé que él tiene un destino para mí y eso es lo que voy a seguir. Para dar en competencia, como siempre, doy todo lo que tengo, porque al final hay que dar más, no solo por el programa, sino por las personas que nos miran. Y yo sé que Dios me ha dado la fuerza. Sabá. Su mal desempeño el pasado miércoles causó que los amarillos, junto con él mismo, decidieran su nominación. Y yo sé que Dios me ha dado la fuerza. es llegar a las individuales y de ahí que sea lo que Dios quiera. Siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí para poder estar dentro de las individuales. Mi motivación es Dios, mi mamá, mi novia, mi familia y mi hijo también. Marlon. En un jueves de incertidumbre, los mensajes no fueron favorables para el cholomeño que tiene cuenta pendiente con uno de los nominados amarillos. Mi familia, la que siempre está conmigo, mis amigos, que siempre me dan ese plus de seguir adelante. Entonces creo que es más por ellos y por toda la gente que siempre me apoya. Hemos vivido muchos momentos aquí de tristeza, de sacrificio, entrega, de tiempo. Creo que eso lo tenemos que valorar. Creo que ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Entonces estoy agradecido con la oportunidad y muy contento. No tengo miedo, pero sí, si hay mucha probabilidad de que me vaya, pero no importa. Creo que siempre daré lo mejor de mí y siempre entregarme al 100 para seguir en competencia. Ataparse oídos y prepararse para este viernes de eliminación de explosión nuclear. ¿Quién será el eliminado? Ataparse oídos y prepararse para este viernes de eliminación nuclear. ¡Vaya, vaya! Sin duda alguna que esta noche tenemos duelo de titanes. Cuatro grandes esta noche disputan su estadía dentro de calle 7. Inicio con el primer nominado, el señor Alvin. Uno de los que, bueno, has tenido confianza, Alvin. En tus capacidades lo has nombrado cualquier cantidad de veces. Tres experimentados que ya saben cómo es esta competencia. Los que te toca enfrentar esta noche. Bueno, feliz porque voy a competir con tres competidores muy grandes. Y pues a dar lo mejor de mí esta noche. Y primeramente Dios que todo lo puede y me dé la fortaleza para salir victorioso. Y por ustedes, fanáticos amarillos. Bien, por otra parte también, el señor Marco Salomón, capitán del equipo rojo. Muy querido por su público. Marco, hoy las intenciones de proteger a tu equipo rojo recaen específicamente sobre Marlon. Es tu compañero a defender. ¿Planees alguna estrategia o vamos a ver competencia despavorida? Pues me da mucha tristeza luchar contra Marlon porque escucha a mi compañero y un excelente competidor. Pero al final que Dios decida lo mejor y a dar todo por el todo. El señor de la velocidad también está en esta lista de los que visten de negro esta noche. Sadán, que tiene algunas facciones ahí como de organizador de orquesta sinfónica. Lo vimos ahí en algún movimiento. ¿Qué veremos del señor de la velocidad esta noche? Bueno, ya que es mi primera nominación, creo que la gente se merece que le dé un buen show. Y esta noche espero salvarme. ¿Será que esta es la primera, pero no la última? Todavía no lo sabemos. Respeto a todos mis compañeros. Los tres son buenos competidores, pero igual yo vengo a dar lo mejor de mí siempre. Y finalmente, Marlon Menocal. Generalmente los mensajes siempre te favorecen. Esta vez el público dijo que no por alguna razón. Y estás aquí. Tienes que competir, no hay salvación por mensajes. Es solo competir y dar lo mejor. Así es, no hay mucho que hablar. Creo que venimos a competir y ya estoy acostumbrado a los viernes. No le tengo miedo, así que a competir. Bien, ahí los ven ustedes. Cuatro gladiadores, cuatro grandes. Esta noche, uno de ellos abandona Calle 7. ¿Quién será? Lo vamos a descubrir en breve, porque ya inicia la primera competencia. Estamos listos, Nati, a los muchachos, a sus posiciones. Vamos por este primer encuentro de resistencia. Calle 7 se trata de consistencia también hacia adelante. Tendremos un primer salvado en esta instancia y se llama Las Jaulas. Las Jaulas hoy van a recibir a estos cuatro grandes gladiadores. Uno de ellos tiene su pasaje para la salvación. Tres de ellos van a continuar luchando para no ser los eliminados de esta noche. Esperamos la indicación de los jueces. Vemos que están afinando algunos detalles con los competidores. Los vemos sumamente preparados a cada uno de ellos. Por los momentos también el equipo rojo y el equipo amarillo muy elegantes. Han venido a apoyar a cada uno de sus compañeros. Polarizado completamente este viernes. Dos rojos y dos amarillos. Señoras y señores, jueces. Estamos listos, juez número uno. Juez número dos. Juez número tres. Y juez número cuatro. Damas y caballeros, niños y niñas, Honduras entera. Se prepara porque comenzamos en tres. Uno, calle siete. A toda velocidad arranca la competencia. Aquí comienza la batalla de los grandes en este viernes de eliminación. Unos tres metros hacia arriba. Están comenzando a ascender y comienza la forma de descenso con una escalera que está en el medio que les impide el paso mucho más rápido. Ha tomado la delantera de la competencia el señor Sadán, el capitán de los amarillos. Hasta el momento tendría ventaja a su favor del otro lado. Marco tiene el mismo ritmo. Y el señor Marlos está quedando atrás. Allá lo vemos. El señor de la velocidad por algo. Se llama así porque es el más rápido de esta competencia hasta el momento. Lleva la delantera. Allá va una sumar a su primer campanada. Muy cerquita está Marco Salomón, el capitán de los rojos. Aparentemente es un duelo de capitanes. Marcando territorio. Los capitanes de cada uno de los equipos representando. Y liderando con el ejemplo como debe ser. Demostrándole a sus muchachos que los viernes se viene a demostrar de que están hechos. Y también a crecer un poco más como competidores. Se van a cumplir 50 segundos. Y no sé yo, pero Kendi anda de rojo. Me imagino que es para echarle sal a los del equipo contrario. Y que se desalgan. Que se salgan de la competencia. Que se salgan de Calle 7. Allá viene nuevamente Marco Salomón. Muy cerquita del señor Sadana, el señor de la velocidad. Y también Alvin haciendo su mejor esfuerzo. Y hablamos de lo que tiene en la delantera. Hablamos de lo que se están quedando rezagados en la competencia. Uno de ellos es Alvin. Que lo vemos que le ha bajado un poco de ritmo a la competencia. No la ha tomado tan a pecho como otras veces. Un minuto con 13. Del otro lado tenemos a Marlon también un poco retrasado. Me imagino que algunos empiezan a ver la situación complicada que significa ganarle al señor de la velocidad. Y mejor prefieren guardar un poco de energía para la siguiente prueba. Chicos, no es momento de subestimar su trabajo. Ánimo que se fue del público de pie. Se ha venido mucha gente de zonas aledañas de San Pedro Sur a apoyarlos. Equipo rojo y equipo amarillo está a quedar de la competencia. Estamos en una temporada sumamente ardiente. Estos chicos han crecido muchísimo como humanos y competidores. Un minuto 43. Eso sí, dicen que el que ríe al último ríe mejor. Y cuidado, y Alvin nos da una sorpresa nuevamente. Como la última vez que lo vimos en el viernes de eliminación. Y aquí nos acompaña su víctima de esa noche. Un coteo clarísimo tenemos en el cronómetro y en la pantalla. Con el número de campanadas a cada uno. Hace el momento tienen Marco y Saddam. Tienen dos campanadas en su cuenta. Y Alvin y Marlon están retrasados con una sola. Aquí los vemos en las alturas. Esos tres metros, vaya que está costando. Rápidez, siguen sumando tiempo hasta el momento. También campanadas. Lleva el señor Saddam 3. Muy cerquita también Marco Salomón. El tiempo avanza dos minutos con 19. El tiempo contando. Ya está la tercera en este momento de parte de Saddam. Y hay una ligera ventaja del señor Marco Salomón. Es quien lidera esta competencia hasta el momento. Cuatro chicos que han arrastrado muchas fanaticadas a lo largo de esta temporada. Y otras temporadas anteriores han logrado llenar el corazón de mucha gente. A través de la competencia y la pantalla todos los días. Dos minutos con 40 exactamente. No hay salvado hoy a modo que sea por competencia. No hay mensaje que lo salve. Me imagino que el señor Pelón de Oro en este momento sea de estar comiendo las uñas. Si está viendo el programa, si está desocupadito allá en Solutexas. Le mandamos un saludo a toda la gente de la zona sur que muy pronto lo visitamos. Le mandamos un abrazo. Se van a cumplir tres minutos. Aquí ve el número de campanadas. Increíble. Tiene un ritmo diferente. Marco y Saddam marcando una tendencia clarísima de quienes serán los salvados en esta competencia. Hoy estamos compitiendo por salvados en cada una de las competencias. Definitivamente acá la situación se pone muy difícil para cada uno de los competidores. Uno de ellos nada más son los que es el que más bien va a conseguir la victoria y salvarse de seguir compitiendo. Los tres restantes tienen que seguir luchando por otro pase más de salvación. Y así hasta que queden los dos que van a definir quién es el eliminado de esta noche. Bastante pesada la competencia para este viernes. Nos quedarían dos instancias todavía. Es decir, los chicos que vayan acumulando menor número de campanadas siguen rezagados. Más adelante tendremos la eliminación. Tristemente hoy el que se vaya podemos decir que se va un gran. Definitivamente son cuatro titanes los que compiten esta noche. Uno de ellos, ¿quién es su candidato para que sea el eliminado? Escríbanos a las redes sociales. Póngase en contacto, haga sus apuestas. Como usted quiera esta noche no se sabe quién se va de calle 7. Observadores, vemos al resto del equipo también que están viendo el rendimiento de sus compañeros. Allá está el señor Capitán de los Rojos marcando una masa en su cuenta. Cuatro minutos que ya pasan. Oye, que va rápido el tiempo. Hay tres campanadas para Alvin. Tiene dos campanadas. Marlon, no sabemos qué le ha pasado al señor Marlon, pero está sumamente rezagado. Yo no sé, pero ¿qué hace usted usted? ¿Quién diviste de rojo? Luis Ángel viste de amarillo. Me imagino que le están echando sal al equipo contrario, vistiendo algo así como cuando nosotros nos disfrazamos de esos colores. Ay, a ver qué se siente ponerse el color del otro equipo cuando nos culpan a nosotros. Aquí está, muy bien. Gracias por el apoyo de todos los muchachos. Cuatro minutos y medio. Cinco campanadas para Marco Estez. Señor, no es normal, como diría Gustavo. Cuatro campanadas para Saddam. Increíble, hasta el momento son los que tiene en la delantera. Es por algo que es el campeón de la segunda temporada. El señor Marco Salomón lleva el liderazgo de esta prueba. Va la campanada número cinco apenas del señor. Y el señor Saddam, más bien. Es el señor de la velocidad que viene rápidamente. Y en este instante también vemos con baja velocidad. No sé, algo está pasando con Alvin esta noche. Se voltean a ver Saddam y Marlon y se preguntan que qué está pasando. Como que se están resignando, que son los tres que van a seguir en competencia. Hasta el momento sería el virtual ganador de esta instancia. El señor Marco, por el número de campanadas que tiene a su favor. Son seis, son cinco minutos con 16, lo que va. Sigue pasando el tiempo. No sabemos cuándo es el último minuto. Ya sabemos que la producción los viernes, bueno, toda la semana se le olvida el reloj. Y ahora estamos viendo también competencia que se extiende cada vez más y más. Allá vemos, lo vemos parejos. Pero la distancia se marca por una campanada superior de parte del capitán de los rojos, el androide Marco. Hasta el momento se estaría salvando Marco. Del otro lado vemos que se está reservando la energía a los muchachos. Si vienen dos competencias pesadas también más adelante. Este programa no se acaba hasta la última competencia. Hasta los últimos dos competidores que den el 105 minutos con 41. Y en este momento no hay grito, no hay celebración. El público que está calladito, con las manos en la boca, en la cabeza, en todos lados. Menos en los ojos porque están pendientes de la competencia. Saludamos a todos los egresados también de esta temporada que nos visitan. Tenemos un tiempo límite para esta competencia. Va para ocho minutos. Muy pronto se viene el último minuto. Ya venimos a toda velocidad también. El señor de la velocidad menguando un poco. Me imagino que también reserva un poco de energías. Dos competencias más restantes para cada uno de los competidores. Hasta el momento es Marco Salomón el que se salva. Marlon, allá lo vemos también emproblemado. Es el que, si no me equivoco, lleva menor distancia y menor campanada. Ojo muchachos que se aproxima el último minuto. Ya nos dimos cuenta que si escuchan lo que decimos. Póngase las pilas. Es un viernes donde están siendo más vistos que nunca. Saludamos a toda la gente de Tegucigalpa que nos tiene a todo volumen también. Toda la zona de San Pedro Sula, Choloma. Tanto cariño en Choloma. 6 con 43. Continuamos acá también con la competencia. Que sigue avanzando el tiempo. 6.47. Y este reloj que sigue apresurándoles el paso a cada uno de los competidores. A toda velocidad. Allá vemos a Marlon Menocat. Tiene problemas. Está quejando. Algo está pasando. Y señores y señores, es donde truenan los chicharrones. Porque estamos en el último. El último minuto. Último minuto. Y va corriendo ese tiempo, muchachos. La última oportunidad de marcar un poco más a su favor. Vemos al señor Marlon un poco descompensado. Sadam que había tomado aire. Se están cuidando para la competencia que se viene después. 7 con 15. Mayor número de campanadas para Marcos. Sería el salvado de este momento. Y cuidado. Creo que el señor Luis Ángel le dice a Marlon. Parate. No sigas compitiendo. Desde acá lo estoy viendo, señor. Sadam se detuvo. Alvin también. Entonces le dice Marlon. Papá, párese. Descanse. Eche un sueñito. Haga lo que usted quiera. Menos competir. Pero se vale que lo hagan de una manera muy sutil. Porque no pueden parar la competencia. Tienen que continuar. Aunque sea unos centímetros. 7 con 38. Ya se sabe quién será el ganador. Ojo que Marco nunca le bajó el ritmo. Definitivamente que este muchacho tiene unos circuitos integrados dentro de su cuerpo. Y lo está pasando con Marco Salomón. Que siempre logra salvarse. La primera y ya viene de regreso. En este momento que se está terminando la competencia. En 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Se acabó. Y a menos que la producción nos informe de algo que no nos dimos cuenta. El salvado por superioridad en campanas es el señor Marco. El señor Marco, el capitán de los rojos, el que batalló toda esta semana para la integración del equipo rojo de vuelta. Se salvó de la primera competencia. Nos quedan dos. Más adelante, prepárense en casa porque esto está buenísimo. La situación en este momento. Las tres campanitas están listas para recibir los toques de esos tres gladiadores restantes. Alvin, Zadán y Marlon. ¿Podría que esta situación se le complique a los amarillos? ¿O puede que se salve un amarillo y sea un duelo entre un rojo y un amarillo? Hasta el momento tenemos un salvado ya y es el señor Marco. Ya está mucho más tranquilo. Tenemos un pasacubos. Competencia nueva también. Y aquí es donde se ponen a prueba en resistencia. Se va a salvar uno más a la señal de los jueces que los vemos sumamente listos. Arrancamos. Le enviamos un saludo a Anthony hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Él ha sido víctima de situaciones que en nuestro país tienen que cesar. Que cese la violencia y siempre pide que le ponga en calle 7, allá donde se encuentra. Y pide un saludo de sus muchachos del equipo rojo. Así vamos a comenzar con la competencia. Y le mandamos un abrazo a Anthony que se mejore muy pronto. Sabemos que la bendición de Dios está con él. Vamos rápidamente señor juez número uno. ¿Estamos listos? Señor juez número uno. Cuéntame usted. ¿Estoy listo? Dígame. Ok. Señor juez número dos. Número tres. Y número cuatro. Ok. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Calle 7. A toda velocidad arrancan que en este momento una prueba muy complicada. Tiene que ir haciéndose paso en esa situación tan complicada. Mire usted esta prueba de estreno. Una competencia que pareciera un juego de niños. Pero que la velocidad es lo que se juega en ella. Arrancando el señor Zadán con la velocidad. También hasta el momento tendría mayor ventaja. Viene en un pasamano solo por la parte de arriba. Veinte segundos. Hablando de velocidad. Y apareció el señor de la velocidad muy rápidamente. Allá viene de regreso también. Tiene que sumar cada uno de los cubos que quedan allá restantes. En la parte trasera. En la cercana al deck. Muy cerquita también. Y similar. Van hasta el momento los competidores Alvin y Marlon Menocal. También el señor de la velocidad tomando la ventaja. Van los primeros 40 segundos de competencia. Comienza a marcar. La tendencia de quienes serán los que quedan para la siguiente competencia. Hasta el momento el señor Zadán sin ver a ningún extremo. Está con la mirada de enfoque hacia el frente. Tocar la capana y tomar el pañuelo por su último cubo. Pasará la siguiente etapa de la competencia. Definitivamente. Muy rápido el señor Zadán. Está decidido a hacer esta competencia antes que sus dos contrincantes. Uno de ellos es su compañero y miembro de equipo. Pero tampoco lo va a perdonar. Porque muy rápido viene a sumar otra campanada que quiere hacer de las suyas en este momento. Los vemos cuidarse a Marlon y a Alvin también. Se echan un poco de mirada a saber cómo va cada quien en su rendimiento. Hace el momento Zadán el que se está salvando. Pasa con la siguiente prueba. Que se ve un poco sencilla pero que le puede quitar un poco de concentración. Un poco de tabla. Un minuto con 25. Vaya prueba tan complicada. Qué diferente variable la que tienen que recorrer los muchachos. Eso ya viene de regreso con el pañuelo. Va a ser su primera campanada para que se logre cada campanada. Aquí es un mundo. Así que esta competencia me imagino va a durar mucho. Una vuelta completa la que lleva sobre sus compañeros Zadán. Hasta el momento sería el que se puede salvar del equipo amarillo. Comienza toda la gente que ha traído sus globos a ponerse contento. Porque se va a salvar el capitán de los amarillos. Tendríamos los capitanes libre de culpa esta noche. Hasta el momento es así. Y vamos a ver qué puede pasar también porque el duelo restante sería entre Alvin y Marlon. Qué interesante duelo que el mismo Alvin estuvo pidiendo en la semana. Hay que pedir palomitas y todo, señor. Hay que pedir porque esto va a estar interesantísimo y muy entretenido. Dos minutos con 10 exactamente los que están pendientes de cada detalle. Están viviendo la competencia por Canal 11. Y también estamos por MíoTV.hn. Saludos a todos en El Salvador y en Guatemala. Que nos escuchan y nos ven siempre. Si lo de las palomitas lo dice para que ya no se coman las uñas, dudo mucho que lo pueda solucionar. Para ver si alguien nos trae. Ah, bueno. Ahí está. Muchas gracias entonces. Allá les esperamos. Aquí muy cerquita en Alvin y a Canal 11. Se transmite Calle 7. La situación muy compleja hasta el momento. La delantera sigue siguiendo de Zadán. Allá va a tomar otro pañuelo más y a sumar una campanada más también. Una vez que han formado todo el circuito, lo que tienen que hacer es ir traspasando tabla por tabla a manera de fuente. Y tomando una campanada más para su sumatoria. Vemos que están considerando el siguiente paso, la siguiente competencia. A Marlon y a Alvin porque se están cuidando en resistencia. Saben que se van a enfrentar mutuamente. En ese momento sigue corriendo el tiempo. Veremos si la producción nos da un tiempo límite. Tres minutos marcados para este pasajugos. Yo lo dudo sinceramente. Sigue la competencia. Tres minutos con seis. Avanza el tiempo. Zadán con la delantera. Son las tres campanadas que lo están poniendo hasta el momento en la victoria. Y salvándolo de seguir compitiendo, este duelo parece que va a ser entre Marlon y Alvin a menos que un milagro ocurra. Sabe que nunca nos imaginamos tener este nivel de competencia para el viernes. Se miraba una semana bastante interesante. Fue un zig zag de Ganes entre el Amorío y el Rojo. Y ese resultado ese día. Cuatro grandes compitiendo por un lugar más. Una oportunidad más en Eicin. Continúa el pasajudo. Sigue avanzando el tiempo. Llegamos a los tres minutos con 38 segundos. Y también continúan las campanadas muy estáticas. Vaya recorrido el que hay que hacer para lograr una. ¿Usted cómo le pregunta a Gustavo Vallecillo? ¿Se imagina dentro de esta competencia? En esta puede ser, ¿sabe? Bueno, más o menos. Vale más que me dijo que sí porque si me dice que no, me va a tratar igual que el pelón. Y le mandamos un abrazo a él allá. Sigue la competencia. Toda velocidad. Cuatro campanadas. Dos suban los restantes. El señor Alvin y Marlon Menocal. Mire, qué tremenda ventaja la que lleva Zadán sobre sus compañeros. Le está dando escuela a los demás de cómo se hacen las competencias. Han crecido muchísimo cada uno de ellos definitivamente. Y el que se quede tiene un poco más de experiencia para el resto de la semana. Cuatro con doce marcados con cuatro campanadas para Zadán. Y allá está el señor Marcos Salomón, espectador de lo que está haciendo Marlon. Uno de su equipo. El equipo rojo todavía queda con un miembro por ser eliminado esta noche. En riesgo de eliminación al igual que Alvin. Zadán, pues parece que se está salvando de esta eliminación. Esto se puso bueno del otro lado. Se siguen cuidando Marlon y Alvin. Nunca nos imaginamos cómo se tiene este enfrentamiento en sorpresas. Así como el viernes pasado. Se fue alguien que menos lo esperábamos. Este viernes puede ser igual. Ahorita estamos que nos hacemos una puerta con las caras de tabla de todos los competidores restantes. No dicen nada. No hacen nada. No respiran, yo creo. Los paramédicos los vemos listos también para actuar, para entrar en acción en cualquier momento. Se va a cumplir cinco minutos. Seguimos sin un tiempo límite. Está el público amarillo con un lado contento y con el otro con preocupación en su corazón. Está sangrando el señor Zadán. No sabemos por qué. Y paraba la competencia en este momento. Ya cuando vemos sangre, porque la situación está complicada. Me imagino que algún golpe se ha de haber llevado dentro de la competencia el señor Zadán. Y allá va a ser atendido por parte de los paramédicos de Por Salud. Nuestro señor de la velocidad. Algo está pasando y todavía no lo sabemos. Hablando de los paramédicos, ¿para qué los mencionamos? Trajimos la mala suerte. Ahí le están dando asistencia médica. El juez de campo también se está poniendo de acuerdo. No sabemos qué está pasando. Le hacen una revisión rápida hasta el momento. Él es el que tiene la delantera. Se ha detenido el cronómetro. Y el número de campanadas también estático. Tres campanadas para Marlon y para Alvin. Cinco para Zadán. Muy bien. Algo están dialogando en este momento. Le están diciendo alguna situación a Zadán. Me imagino que para que pare la hemorragia. Aunque desconocemos cuál pudo haber sido la causa. No sé si en este momento el juez de campo o también el paramédico nos vaya a dar alguna declaración del estado de salud. De Zadán lo vemos en este momento. Haciendo limpieza obviamente en su nariz donde tiene el problema. Vamos a ver en este momento qué nos puede decir el paramédico. Está siendo visualizando. Estimado, cuéntenos cómo está hasta el momento la situación acá. Tiene un leve sangrado en lo que es la nariz. Pero ya paró el sangrado. Ya está bien. Puede continuar la competencia. Me imagino que fue a causa de algún golpe. Zadán, ¿qué pasó? No, no sentí. Cuando empecé a sangrar nada más que le hice así la sangre. Pero no me he dado ni un golpe. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ojalá esta situación no se vaya a complicar. Pero ya van varias veces que le pasa. Así que vaya a hacerse un examen mejor. Sí. ¿Verdad? Tiene que cuidarse este muchacho. El señor de la velocidad lleva a la delantera hasta el momento. Y estamos a punto de reanudar competencia. Todos en sus posiciones. Señores jueces, estamos listos. Ok. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Gallo siete. Retoma la competencia. Y vamos a ver si hay mayor tranquilidad para el señor Zadán. Que hasta el momento tiene la ventaja. Está muy marcada sobre el resto de su compañero. Cinco minutos con dieciocho. Se va a terminar la competencia muy pronto. Por qué lo decimos. Porque el juez de campo no nos habla y no nos dice nada. Hasta el momento no hay nada. Nadie nos dice nada. Me puse a honrarle al señor a ver si me dice. Y tampoco me contesta. Vamos a ver qué pueda pasar en esta noche. Continúa la competencia. Cinco minutos con treinta y dos. Avance el tiempo. Y Zadán sigue llevando a la delantera. Muy positivo. Vemos a los chicos también. A Marlon y a Alvin. Que se hacen unas miradas por ahí. Saben que les toca enfrentarse a una competencia que va para siete minutos. Allá nos ha dicho ya nuestros queridísimos dueños. Y señores del Olimpo. Qué competencia la que vamos a tener esta noche. Muy cerquita el último minuto. Señoras y señores prepárense cada uno de ustedes. En este momento estamos llegando. Y allá viene para tomar un pañuelo rápidamente Alvin. Siguen atrás y estamos en el último. En el último minuto. Corre el último minuto de esta segunda competencia. Sí que se ha ido rápido el tiempo. Nos queda una última competencia. Se va a salvar Zadán. En este momento tres campanadas sobre el resto de sus compañeros. Eso le da el pase a la victoria. A estar más tranquilo. A tener una semana más libre en calle siete. Seis minutos con veinte. Y allá los estamos viendo. Siguen guardando energía. Los muchachos saben que ya están vencidos. Es una gran ventaja de tres campanadas la que lleva el señor Zadán hasta el momento. Va de regreso para dar la número ocho. Los últimos treinta segundos de esta competencia. Vago por la mirada que se están haciendo Marlon y Alvin. Porque no sé qué significa y me encantaría saberlo. Se van a enfrentar a la última competencia. Agárrese en su casa porque esto se va a poner buenísimo. Un duelo entre un amarillo y un rojo. Así va a ser la situación esta noche. Marlon y Alvin uno de ellos no se va de la competencia esta noche porque ya se está salvando el señor Zadán en esta competencia. Que termina en nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó. Y celebra los amarillos. Hasta el momento porque se salva el señor de la velocidad, Zadán. Se salva uno más y es amarillo. Es el capitán de su equipo. Sumamente felices tenemos a los amarillos, pero sigue la incertidumbre. Un amarillo y un rojo para más adelante. La última competencia. Prepárense. Por los momentos tenemos más con vos, Nati. Muchas gracias, mi querida Anita. Este es el momento que define todo. Uno rojo o uno amarillo hoy se va. Para la garra que atacha tendremos el salvado y el eliminado de la noche. Ay, mamá, esta noche se le acaba el camino a Marlo Menocal o se le acaba el camino al señor Alvin. Estamos listos a la señal de los jueces. Están cuatro jueces pendientes de todo el circuito dentro de la pista. Esperamos la indicación. Tenemos dos jueces más con los competidores para arrancar. Se sumergen a la piscina y el resto es historia. Jueces, a su señal. Bueno, mi querida Anita, yo le invito a que salga un poquito para atrás. Que no le vayan a pasar la de Mayra porque esta situación que viene a continuación está bien difícil y riesgosa. Vamos con la garra que atacha. Señor juez, el número uno, ¿estamos listos? Juez número dos, ¿estamos listos? Juez número tres y número cuatro. Señoras y señores, viernes de eliminación. Que esta noche se define. Comenzamos en tres, dos, uno. Calle 7. Arranca la competencia con estos dos gladiadores. Grandes competidores del equipo amarillo y el equipo rojo. Esto es el momento que define todo. Aquí agarrense en sus casas. Van corriendo el tiempo. Apenas ocho segundos. Y aquí va por la escalera en zig-zag. Desde el momento podríamos decir que el señor Menocat tiene la distancia. Una pequeña distancia que lo favorece hasta el momento. Mire nada más. Pese su tamaño. Sabe hacerlo muy bien Alvin. En esta garra que atracha. Una competencia muy, muy exhaustiva. Y ni siquiera me molesta preguntar cuánto va a durar. Ahora comienza a llevarse el tiempo y la resistencia de estos muchachos. Hasta el momento vemos a Alvin que se está quedando un poco rezagado de bajar la guardia. Marlon podría perder la delantera. 39 segundos exactamente. Tienen una campanada cada uno. Marcan la segunda. Están llevando un ritmo tranquilo. No se sulturan. Allá viene muy cerquita de Marlon el señor Alvin. Le dice a Terese a los supermanos. Ahí en esa prueba que está muy complicada esta noche. A Marlon lo vemos sumamente lesionado de una de sus piernas. Lo vemos quicarse al... Sabemos que está completo pero también un poco el asemado logo de la semana que ha sido intensa. Equipo amarillo comienza a gritarles el apoyo. Del otro lado del chamo lo vemos dándole ánimo al señor Marlon que avanza. Y esta noche le mandamos un saludo a nuestra producción y dirección de cámaras. Se tienen unas tomas increíbles esta noche. Que Dios mío, ahí si podemos definir distancias por doquier. Estar en todo tienen ojos hasta en la nuca. Son los caballeros más vistos en la televisión hasta el momento. Uno del equipo amarillo y uno del rojo. Tienen que encontrar la motivación en tu interior muchachos. Que los hizo llegar hasta acá esta tercera temporada más intensa que cualquiera. No sé yo pero le acabo de ver un rostro a Alvin como quien dice ya me fui. No sé si me estoy equivocando o está guardando energía para dar una sorpresa al final. Vamos muchachos que si se puede Marlon tiene la ventaja. Cae a la piscina nuevamente tiene cuatro campanadas ya marcadas. En su cuenta se van a cumplir dos minutos apenas. Le mandamos un saludo a doña María, la guerrera rosa que está enfrentando cáncer de mama. Un beso muy grande a usted que está viendo que hay siete. Allá vienen de regreso los competidores a toda velocidad, de muy cerca. Espero hay ventaja de parte de Marlon Menocal. Esa situación tan complicada en Pátanas. El momento en campanadas, en distancia. Es superior al señor Marlon pero por unos pequeños espacios nada más. Unos pasitos está adelantado Marlon. Su equipo rojo está full apoyo. Del otro lado la barra roja también. Hoy sí que se vino toda la barra roja y toda la barra amarilla. Definitivamente están emocionados dándole gritos de apoyo tanto a Marlon como a Alvin. Allá vemos la emoción del público. Viene de regreso a punto de alcanzarlo Alvin si se lo propone. Miren lo que está haciendo. Está tomando la delantera en este momento el señor Alvin de los amarillos. Aquí es donde se cruzan las miradas y no sabemos qué se querrán decir. Marlon hace una señal hacia su equipo rojo. Una mirada de descontento. No sabemos qué pasa por su mente. Alvin está recuperando la ventaja. Hasta el momento la lleva. Allá vemos el señor Marlon tratando de recuperar esa ventaja que perdió de inicio. Y le piden al señor Luis Ángel que se aparte. Está dando palabras de ánimo para Marlon. Pero la producción y más bien los jueces le dicen que eso no se puede hacer ahorita. Pero ya Díaz le vienen diciendo que se aparte. Va corriendo el tiempo. Tres minutos que se marcaron. Seis campanadas para el señor Alvin. Cinco campanadas para Marlon. Perdió la ventaja Marlon. ¿En qué momento? Que alguien me cuente. Y se está quedando rezagado. Se detiene. Se quita el casco. Miren lo que está pasando en este momento. Marlon Menocal dice que ya no puede continuar. Y esto sí que no se hace en la competencia. Me detengo la picada porque me he quedado boca abierta. ¿Qué pasó aquí? Marlon hizo señal de que no puede continuar. Esa es la cara de incertidumbre del público rojo. Hasta allá va Nati también con el paramédico porque le van a dar asistencia inmediata. Tiene una lesión en su rodilla. Aún así está expuesto a la eliminación. Vemos de qué se trata Nati. Vamos a averiguar en este instante de qué se está quejando específicamente Marlon. ¿Por qué no puede continuar compitiendo? Lo debemos dialogar en ese momento con nuestro paramédico de Por Salud. Y dejaremos que él nos cuente qué es lo que está pasando, mi estimado, en este momento. La persona tiene una lesión en lo que es la articulación y tiene bastante dolor. Está inflamada y no puede continuar lazimosamente. Señoras y señores. Y ojo producción. Según el dictamen del paramédico de Por Salud, Marlon Menocal no puede continuar en competencia. Esa es una tremenda noticia. Lo vemos que está discutiendo con el juez de campo, que es Orlen. Ahí está tomando nota. Toda la producción está conectada por acá con todos los jueces de piso también y con todo lo que está dirigiendo este programa. Estamos en vivo a través de la señal de Canal 11. Por los momentos aprovechamos para comentarles a ustedes unos breves comerciales para que se pongan... Y estamos de regreso para conocer la decisión final en esta competencia que todavía quedó inconclusa. No sabemos hasta el momento qué pueda ocurrir. Mi estimado Marlon Menocal, presentaste una lesión. Ya por salud ha dicho que no deberías continuar. Pero cuál es tu apreciación referente a la competencia. ¿Continúas compitiendo o sencillamente decís no más? Esta lesión la tengo de hace dos semanas. Fui donde el kinesiólogo y me dijo que mis dos huesos estaban chocando y se estaban desgastando. Entonces, Marlon, se te ha dado el reposo requerido. La producción me lo informa. Se te ha privado de competencias incluso en las cuales podás verte en problemas con tus rodillas. Sabemos que es una lesión muy complicada. La pregunta es, ¿estás dispuesto a continuar sí o no? Felicidades, Alvin. Me retiro. ¡Guau! Ni más se diga. Lo que acabamos de ver es el tirar la toalla blanca por los aires de parte de Marlon. Y esto obviamente colocaría a Alvin como salvado de esta competencia. Felicitaciones. Y esas eran las dos opciones que teníamos. Si Marlon deseaba continuar con la competencia, podía hacerlo. De no ser así, no hay lugar a la sustitución del elemento dentro de Calle 7, menos a las alturas en las que estamos en esta tercera temporada. Se ha cuidado de los participantes lo más que se ha podido. Y se retira como todo un caballero como ya lo habíamos visto actuar en otras ocasiones. Se ha caracterizado Marlon por tener un espíritu Calle 7 que sale en momentos de dificultad como este. Felicitaciones para Alvin. Felicitaciones para el equipo rojo por formar a un competidor como lo ha sido Marlon. Y por supuesto le deseamos mucho éxito y recuperación de salud, que en todo caso es lo más importante que podemos tener. Definitivamente, por si había especulaciones entre la gente del por qué no hacemos un reemplazo, eso pondría en desventaja obviamente al competidor Alvin que ya ha dado más de su desgaste. A estas alturas de la competencia es imposible hacer tal situación. Por lo cual hoy Marlon Menocal abandona la competencia. ¿Cómo te despedís Marlon? Muy agradecido con toda la gente. Quiero agradecer a Canal 11 también por la oportunidad de Armidia. La producción creo que hice una gran familia aquí. Los jueces, cada compañero. Que luchamos día a día por toda esa gente que nos viene a apoyar. Que nos da ánimo cada día. Entonces, muy agradecido con ellos. Bien, son las palabras de Marlon Menocal. Esta noche se despide de calle 7 Honduras. Tercera temporada. Entre los abrazos de sus familiares también, que ya han estado anteriormente en momentos complicados para Marlon. Tenemos aquí a uno de sus familiares. ¿Se puede presentar al público? Bueno, Marlon para nosotros ha sido un campeón. Desgraciadamente tuvo esa alusión. El médico le dijo que tenía que tener reposo por lo menos 15 días. Porque el hueso de las rodillas se le estaba desgastando. Lastimosamente no tuvo el reposo. Pero se va como un campeón. Lo queremos Marlon. Muchísimas gracias. Nos tenemos que retirar. Esto ha sido calle 7 en viernes de eliminación. Tristemente le dijimos que un grande se iba. Se ha ido Marlon por problemas de salud. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y le enviamos un abrazo a nuestro pelón de oro que se encuentra en el hotel disfrutando de calle 7 Honduras. Pasen un feliz fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes en calle 7 online a las 4. Y calle 7 la competencia a las 6 de la tarde. Que les bendiga Honduras y el mundo. Chau, chau.